En los últimos días, después de largas audiencias, escuchando a los mismos con las mismas sin aportar nada nuevo que valga la pena resaltar dentro del caso del expresidente Álvaro Uribe, en los últimos días se presentó un rifirrafe entre los abogados Jaime Granados y el cuestionado abogado de víctimas Miguel Ángel del Río. En su intervención Granados sostuvo que en una entrevista que le dio a un medio de comunicación nacional, el señor abogado del Río, quien en este caso representa a Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, incumplió lo acordado desde la instalación del proceso, haciendo expresa mención al caso y anunciando incluso que iba a pedir una sentencia condenatoria en contra de Uribe cuando esto no se tratará en este caso. Recordemos que en esta etapa de este largo y tedioso proceso, el expresidente no está en ningún juicio, pues la fiscalía considera que no hay elementos probatorios ni siquiera para armar un caso, por eso está pidiendo la preclusión de este proceso ante la juez quien es la que debe decidir si acoge la solicitud del fiscal. En resumidas cuentas, esto fue lo que dijo el abogado Jaime Granados acerca de las graves declaraciones que hizo este señor Miguel Ángel del Río a un conocido medio de comunicación. El fin de semana, especialmente el día sábado y publicado de manera muy difusa y muy amplia por el diario El Espectador, hay una entrevista que hace la periodista Sila Orozco al doctor Miguel Ángel del Río, en donde además de los relatos que hace en su situación personal, hace expresas referencias a este proceso, desatendiendo la orden por usted dada, de que todas las partes evidentes, digamos, abstenernos de participar en juicios paralelos, lo que hemos procurado cumplir fielmente. Y en esa entrevista al doctor del Río quisiera resaltar unos pocos apartes que me parecen muy graves y que ameritan dejar esta constancia pública el día de hoy y la solicitud que la haré al final. Cito entre comillas, no voy a ignorar una realidad que se puede comprobar, por difícil que sea comentarla. Todo ciudadano o ciudadana que ha enfrentado al expresidente ha sido víctima de situaciones como amenazas, desapariciones, exilios o muerte. No sé si por coincidencia o por qué. Tampoco puedo ignorar que hace unas semanas tuve que enfrentarme directo con él en otra audiencia porque advertí a la jueza que estaba incumpliendo la orden de no hacer juicios paralelos de los medios. Se puso furioso y me llamó mentiroso. Más adelante, en materia de criminalidad, el silencio es más elocuente que el grito rabioso. Creo que las coincidencias no existen. La audiencia del caso Uribe se suspendió cuando puse en conocimiento de la jueza la situación de emergencia que se presentó y ella, identificado el sentido de urgencia, estuvo de acuerdo y la suspendió. Pero hay hechos del pasado que me llevan a querer que tengo razón. Recuerde el caso del abogado Jesús María Valle, asesinado después de reunirse con el entonces gobernador de Antioquia, que produjo una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano por su omisión en protegerlo cuando estaba siendo amenazado por sus denuncias sobre las masacres cometidas por las autodefensas de Antioquia, de Claro y la Granja, y también por no investigar su posterior asesinato y partir justicia en este emblemático caso. Otro ejemplo. El senador Iván C. Pedra ha padecido del sector del señor Uribe una persecución sin precedentes durante otros años que solo resiste una persona tan valiente como él. Este país sufre de amnesia colectiva. Mi propósito es lograr, como con pruebas, que la sentencia del caso referido sea la condena. Yo no asistí, dijo más adelante, pero según me informaron, el doctor Rinaldo Ullalba, apoderado del senador Iván C. Pedra, estuvo de acuerdo con la suspensión de la audiencia por las amenazas en mi contra. El expresidente solicitó protección y seguridad para mi integridad de manera cínica. El doctor Villalba resaltó muchas de las amenazas que están recibiendo todos los presentes de las víctimas y las víctimas directas de este proceso. Uribe y sus apoderados aseguraron que ellos también habían sido amenazados. Finaliza. Lo que tengo entendido es que estaba muy molesto con el doctor Villalba. Fue cuando afirmó que él y sus apoderados también habían sido intimidados. Curioso que nunca lo hubiesen denunciado en las audiencias precedentes. Señoría, en estas citas, y usted puede verificar el texto completo de la entrevista, más allá de que pudiera tener los motivos valios de preocupación por la seguridad ante las amenazas que dice haber recibido y sobre los cuales, por supuesto, recudiamos. Señoría, no es válido recurrir a un diario tan importante como el Día del Espectador y a un espacio de fin de semana para hacer esta clase de juicios paralelos. Hacer menciones expresas, específicas, detalladas, sobre detalles del proceso, sobre el trámite de las audiencias, sobre la persona del señor expresidente y ciudadano Álvaro Uribe Vélez, sobre sus intervenciones, o sin presiones sobre el hecho que nosotros, los abogados defensores de él, hayamos sido amenazados. Que de hecho, señoría, lo hemos sido y lo hemos denunciado oportunamente a las autoridades, pero no hemos hecho ningún show mediático por ello. Cada quien es dueño de su miedo, pero actuamos ante las autoridades, no para afectar las audiencias. Y lo que es más grave, se refirió incluso públicamente a que iba a pedir la condena de el ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Eso es un juicio paralelo, señoría. Eso es desatender la orden que usted ha dado. Por eso, he dejado esta constancia, le solicito con el mayor respeto que dé trámite a los poderes disciplinarios que le otorga la ley 906 de 2004, respetando, por supuesto, el debido proceso, para que se imponga la correspondiente sanción al doctor de Río Malo, porque nadie está por encima de la ley. Y en este proceso hemos tratado al máximo de ser resilientes, de respetar al adversario, de respetar a todas las intervenciones, de no interrumpirlas y de esperar pacientemente nuestro turno para poder ejercer el derecho de defensa y de refutación. Lo que no podemos es hacer menos de hacer juicios paralelos para que en esos escenarios se aprovechen algunos, como el doctor de Río, para buscar impacto ante la sociedad. ¿Qué es lo que busca? Que darle una presión a usted como directora de este proceso a través de esos medios de comunicación y a través de ese juicio paralelo. Gracias, señoría. Digamos entonces que por este hecho se le abrió un trámite incidental al abogado Miguel Ángel del Río. Posteriormente, en el día de ayer, se presentó un fuerte enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el abogado del Río en medio de la audiencia de preclusión. Esto se dio por cuenta de las supuestas amenazas que denunció el representante de víctimas. El expresidente le dio un trino en el que claramente el cuestionado abogado insinúa que las amenazas vienen de parte de él y dijo textualmente, oyendo al doctor del Río parece un Júpiter pronante, queda uno muy desconcertado cuando él sale con este tipo de argucias o insinuaciones y no es capaz de responder por ellas. Veamos la nueva peinada del expresidente a este señor del Río. Señor Uribe, buenas tardes. Muchas gracias, señora juez. Buenas tardes. Mi saludo respetuoso. Tengo un tema delicado de seguridad que quisiera referirlo en este momento. Hoy será mi segundo día de intervención en el proceso penal que se sigue en contra del señor Uribe Vélez. A quienes han amenazado a mi familia y a mí les informo que seguiré en pantalla. Eso lo escribió el doctor del Río Malo a las siete cincuenta y seis de la mañana. Involucra su amenaza y menciona mi nombre. Por eso, mi preocupación, señora juez. Su señoría. Dígame, doctor. Gracias, su señoría. El señor, el imputado advierte descontextualizada una particularidad, su señoría, como siempre lo hace el imputado. Y es la siguiente. Esta mañana anuncio mi segundo día de intervención en las audiencias contra el señor Uribe Vélez. Esa es parte de mi manifestación. Y termino. A los que han amenazado a mi familia y a mí, les advierto que seguiré en pantalla haciendo alusión, su señoría, al mensaje de las amenazas. No relaciono al señor Uribe Vélez con las amenazas. Porque él siempre, su señoría, trata de hacer eso. Manipular a la opinión pública y el mensaje es absolutamente claro. Muchas gracias. Señora juez. Perdóneme, señora juez. Mire, es que ahí vinculan una amenaza con mi nombre. Y uno yendo al doctor del río, que parece un júpiter tonante o tronante, queda muy desconcertado cuando él sale con este tipo de argucias e insinuaciones y no es capaz de responder por ellas. Gracias. No, no, pero ya, ya, ya. Doctor Uribe Vélez, doctor del río, este no es el escenario para que hagan esa discusión. Doctor del río, dijimos la discusión en este punto y si usted tiene que dar las expectaciones, pues las verificantes que ocurren las partes que manda la ley para validez y eficacia exactos, que usa su protocolo y como quiera estamos escuchando las alegaciones del doctor del río, proceda a conceder el uso de la palabra para eso, doctor del río.